Gracias. ¿Puedo hacerlo público lo que hago, lo que soy? Ustedes saben que yo lo hago público como soy, como he sido siempre. Ah, pues ahora estamos en avanzado nacional. Teo Núñez unido con Marcelo Ebrard. Véjense bien, ¿eh? Todo el estado de Aguascalientes y municipios estamos unidos en avanzado nacional con Marcelo Ebrard. Y me da mucho gusto hacerlo y decirlo como soy. Vamos a tener un presidente maravilloso de Aguascalientes, Marcelo Ebrard. Me da mucho gusto, créanme, yo soy Teo Núñez de Plavoz y me gusta hacer las cosas positivas. Vamos a tener un presidente maravilloso en Aguascalientes y en todos los estados de la República, Marcelo Ebrard. Yo soy Teo Núñez de Plavoz, me da mucho gusto decirlo y hacerlo como soy, como he sido siempre. Teo Núñez del Plavoz, saludos a todos, se le digo a la gente, pórtese bien. Y acuérdense, estamos en avanzada nacional. Teo Núñez unido con Marcelo Ebrard, saludos a todos, se le digo a la gente, pórtese bien. Es lo mismo como hicieras, pero... Gracias. 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 Gracias.